El 17 de octubre de 1992, el Eje Cafetero fue testigo del nacimiento de Telecafé, un sueño hecho realidad después de siete años de trabajo y dedicación. Desde su primera transmisión artística en el Teatro Fundadores, Telecafé ha sido el proyecto televisivo más grande en la historia de nuestra región, con una programación que abarca desde lo cultural hasta lo educativo, pasando por lo informativo y recreativo. Telecafé ha evolucionado continuamente gracias al esfuerzo de su gente. Nuestra dedicación a la calidad ha sido reconocida con premios como el Hernán Castaño y Capiel, el Premio Nacional de Periodismo, Ciudad de Manizales y la Claqueta de Cristal de Cartagena. Desde nuestra primera sede en el Centro de Manizales hasta nuestra actual ubicación en el Barrio Zacatín, cada rincón de nuestras instalaciones guarda historias de esfuerzo y triunfo. Hoy, seguimos apostando por la cultura y la televisión pública, con proyectos innovadores y alineados con nuestro territorio, con espacios que fomentan el aprendizaje, el entretenimiento y la opinión. Telecafé es un pilar de nuestra región. Somos Telecafé, somos la voz y la imagen de nuestra tierra. Continuemos juntos, construyendo el futuro, compartiendo nuestras historias y llevando la esencia de nuestra cultura a cada rincón. Telecafé, expresión de lo nuestro.